No te olvides de trocarla, que lo intentáis, ¿vale? Vale, está metiendo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tío, madre mía. Ah, ayer fui a comprar y me gasté 50 pagos en dos bolsas. Ostras, sí. Bueno, no te cuento hoy la gasolina ni hablábamos ya. Tengo así de todo. Oye, ¿habéis visto lo del cartel de ahí? ¿Cuál? ¿El de las lecciones? Ah, sí. Claro. Y te vas a votar, ¿no? A comisiones. Yo soy afiliado desde hace 30 años, desde el primer día. ¿Ah, sí? Sí, sí, sin ningún problema. Además, si tienes que bajar a consultar algo, no se entera nadie. Así que... Yo llevo simplemente dos meses y en cuanto he tenido un problema con la nómina, me lo han solucionado. Así que muy bien. No tengas ninguna duda. Anímate, afíliate y vota. Vota a comisiones. Anímate. Sí, sí. Pues ya lo tengo claro. Voto a comisiones. Chia. 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 Gracias por ver el video.